El pleno ordinario correspondiente al día de hoy, 31 de octubre de 2019, con el orden del día que todos ustedes tienen encima de la mesa. Y un mes más, y desgraciadamente comenzamos guardando un minuto de silencio por el fallecimiento de nuestro compañero Aurelio García Ruiz, policía local de Collado Villalba. Gracias. 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 ¿Alguna objeción al acta por parte de algún grupo? Por parte de Más Collado Villalba tiene la palabra. Gracias. 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 Bueno, las hemos pasado por e-mail. Buenas tardes. ¿Qué ha dicho nada? Aún así, bueno, pues en la página 41 y 42. En la página 41, en la intervención del Grupo Más Collado Villalba, la primera línea la consideraría esa. Y dice, en la cuarta línea, dice, está, en la quinta línea, dice, está con el pago del catering para una asociación deportiva, a ver si cuela. Y es una pregunta en lugar de una afirmación, dice, ¿por qué? Porque ya nos vamos conociendo y ustedes saben que en Más Collado Villalba somos responsables y ahí falta una cosita, dice, y hablo únicamente de Más Collado Villalba, que si no, como queda textualmente, dice, y ustedes saben que en Más Collado Villalba somos responsables y únicamente Más Collado Villalba. Y no dijimos eso, dijimos, únicamente hablo de Collado Villalba. O sea, de Más Collado Villalba, no hablo de, de, en exclusividad, o sea, y únicamente hablo de Más Collado Villalba, ¿vale? Se lo entiende, ¿no? Luego, abajo más o menos en la línea 23, es decir, tres líneas antes del final del texto, de la página 41, es una pregunta, y dice, la pirotecnia, se hacen todos los años y no estaban previstos estos gastos, y es una pregunta. En el siguiente, en la página 42, también dice, en la línea 6, también hay una pregunta, dice, ¿por qué quieren que lo paguemos los villalvinos? Es una pregunta. También, en la línea 7, ¿el concejal de festejo se va de comida con sus amigos y los pagamos los villalvinos? Es una pregunta. En la línea 8, también es una pregunta, ¿por qué no se hizo con otros clubes que también participaban en las fiestas de Santiago? Es una pregunta también. Bien, ¿se tiene previsto hacer un catering con otros clubes deportivos de la ciudad? Es una pregunta también. Y ya está, esas cositas. Hay algunas cositas que son preguntas y no estaban… Eso es. Muchas gracias. Tomamos nota, rectificamos. ¿Alguna objeción más por parte de algún otro grupo? Pues se somete a votación este punto. ¿Votos a favor? Más Madrid. A favor. Vecinos por Collado Villalba. A favor. Vox. A favor. Más Collado Villalba. A favor. Unidas por Collado Villalba. A favor. Partido Socialista. A favor. El equipo de Gobierno vota a favor de este punto y se aprueba por unanimidad. Segundo punto del orden del día. Determinación de las fiestas locales para el año 2020. Señor secretario. Este asunto fue dictaminado en comisión informativa celebrada el día 25 de octubre de 2019 con el voto favorable de los grupos municipales Popular, Ciudadanos, Vox, Vecinos por Collado Villalba y Más Madrid y la Reserva de Voto de los Grupos Municipales Socialista, Unidas por Collado Villalba y Más Collado Villalba. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de secretaría. Muchas gracias, señora presidenta. Venimos a proponer al pleno que, como ustedes sabrán, este año, tanto el día 13 de junio, San Antonio de Padua, como el 25 de julio, Santiago Apóstol, que han en sábado y, por lo tanto, se propone que esas fiestas se pasen al viernes anterior. Es decir, el día 12 de junio y el día 24 de julio de 2020, ambos viernes. Para su turno de intervención, tiene la palabra Más Madrid. Sí, desde nuestro grupo municipal no tenemos nada que decir. Estamos a favor. Muchas gracias. Vecinos por Collado Villalba. Nada que objetar. Votaremos a favor. Muchas gracias. Vox. Nada más que añadir. Votaremos a favor. Gracias. Más Collado Villalba. Nosotros hemos estado consultando a diversos agentes sociales y hemos concluido que la opción preferida es el viernes. Entonces, votaremos a favor. Gracias. Unidas por Collado Villalba. Votaremos a favor. Gracias. Partido Socialista. Gracias. Bueno, dado que ambas festividades que han en sábado y siendo el viernes el día laborable más cercano, votaremos también a favor. Gracias. Este equipo de gobierno también votará a favor de la propuesta. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Más Madrid. A favor. Vecinos por Collado Villalba. A favor. Vox. A favor. Más Collado Villalba. A favor. Unidas por Collado Villalba. A favor. Partido Socialista. A favor. El equipo de gobierno votará a favor de este punto y se aprueba por unanimidad. Tercer punto del orden del día. Suscripción de nuevos convenios de colaboración entre la Secretaría de Estado de Hacienda, Dirección General de Catastro, y el Ayuntamiento de Collado Villalba en materia de gestión catastral, señor secretario. Este asunto fue dictaminado en comisión informativa celebrada el día 25 de octubre de 2019 con el voto favorable de los grupos municipales Popular, Ciudadanos y Vox y la reserva de voto de los grupos municipales Socialista, unidas por Collado Villalba, más Collado Villalba, vecinos por Collado Villalba y más Madrid. Para la exposición del punto tiene la palabra el concejal de Hacienda. Muchas gracias, señora presidenta. En este caso, lo que traemos es una propuesta que, como se explicó en comisión informativa, pero muy brevemente, para que quienes no estuvieran o para el público en general lo puedan saber, el Ayuntamiento de Collado Villalba tiene ahora mismo suscrito dos convenios con la Dirección General de Catastro en materia de gestión catastral, que son de fecha 5 de octubre de 1998 y 7 de octubre de 2009. Estos convenios, evidentemente, están desfasados, porque hablan de cosas como cintas magnetofónicas y cosas de ese estilo, que, evidentemente, a día de hoy no tienen mucho sentido. Y, efectivamente, en ese sentido, y además siendo la solicitud en general de todo el catastro que facilita la vida de los villalbinos en cuanto que les permiten hacer gestiones, que no tienen que bajar hasta Guzmán de Buenos, sino que las ponen hacia el Ayuntamiento, y que también facilitan la vida de los trabajadores del Ayuntamiento en cuanto que se permite obtener de una forma más rápida datos de padrón. Además, con independencia de que tenga una serie de consecuencias derivadas de gestión indirecta por parte de este Ayuntamiento, consideramos que es adecuado y es conforme y es beneficioso para todos los villalbinos, y por eso se propone la suscripción de este nuevo convenio. Muchas gracias. Tiene la palabra más Madrid. Sí. Bueno, es evidente que los convenios que teníamos ahora, que estábamos aplicando y que estaban en vigor, son de los años 90, de hace 20 años. Y que, bueno, es una obligación nuestra que estén ajustados a las nuevas tecnologías. Pero aquí sí que creo que nosotros, la corporación, deberíamos también hacer algo más. Y es que esto se trata de una encomienda de gestión. Estamos haciendo el trabajo a la Administración central del Estado. Y que, por lo tanto, estamos utilizando nuestros escasos recursos en funcionarios y trabajadores municipales para hacer ese trabajo. Y creo que yo, desde la corporación y, desde luego, si algún grupo municipal, algún grupo político de este pleno, se anima y animo al equipo de Gobierno para que en la Federación Española de Municipios se plantee la cuestión e incluso se haga sinergias con otros municipios grandes, puesto que nosotros somos un municipio mediano, digamos, pequeño o mediano, pero sí que tenemos otros municipios como puede ser Madrid o puede ser Barcelona o incluso dentro de la Comunidad de Madrid hay otros municipios que superan los 200.000 habitantes. Hagamos sinergias para que podamos, digamos, obligar a la Administración central a que nos recompense, nos remunere o haya alguna compensación por esos recursos que estamos empleando en municipios como Collado-Villalba. Entonces, creo que sería necesario que instáramos a la Administración, a través de la Federación Española de Municipios, a que la Comunidad de Gestión esté remunerada, porque es que, además, está prohibido tener encomidas de gestión sin remuneración y, además, que incluso con el principio de libre concurrencia, bueno, pues tampoco puede ser esto. Nosotros, desde el Grupo Municipal Más Madrid, votaremos a favor de este convenio, que se actualice el convenio, pero sí que nos gustaría que se tuviese en cuenta ese aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Vecinos por Collado-Villalba. Gracias, señora presidenta. Como se nos ha informado en comisión informativa, el convenio que hay vigente data de 1994 y, efectivamente, recoge una terminología, hablando de cintas magnéticas y de procedimientos, también, contemplando el fax, por ejemplo, que no se ajusta a la realidad. Entonces, tratándose de la actualización de un convenio a los términos y a los procedimientos del siglo XXI y tratándose de un convenio tipo redactado por la Abogacía del Estado y suponiendo eso que adelgaza la estructura de la Administración central, pero facilita la vida a los vecinos en sus gestiones y al Ayuntamiento también en sus gestiones en materia catastral, lo vemos adecuado y votaremos a favor. Eso sí, nos parece muy adecuada la puntualización que señala Más Madrid y sería loable que el Ayuntamiento realicara las gestiones oportunas para que, efectivamente, tratándose de una encomitación de gestión no nos salga encima a pagar. Vecinos, votamos a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra Vox. Bueno, nosotros partimos de la base del principio de colaboración entre Administraciones públicas, con lo cual, pues esta Administración local, que es el Ayuntamiento, tiene a bien y consideramos que es lo correcto que colabore con la Administración general del Estado. Por tanto, teniendo en cuenta que es un convenio totalmente obsoleto que tiene que renovarse y que tiene que actualizarse, nos parece correcto, adecuado, simplemente como crítica, que se haya utilizado la metodología no SICER por el estadio de ejecución que tenemos de la Administración digital. Pero por todos los demás nos parece correcto y por eso hemos votado y votaremos a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra Más Collado Villalba. Sí, buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.